Wilton, felicidades, una tremenda victoria esta noche, demostraste que estás para más. Bueno, sí, de verdad, primeramente, gracias a Dios. Y, pues, sí, venimos a demostrar nuestro carácter, nuestro esfuerzo, el entrenamiento, el nuevo chino de tierra. Y, pues, se dio, pues, en el ring. Y, lastimosamente, pues, el muchacho, pues, vino más que a payasear, pero, pues, nos lo aprobamos y así fue la victoria. ¿Vos esperabas que la pelea fuera más difícil? Bueno, sí, de verdad. Ustedes saben que a nuestra gente aquí nicaragüense les gusta el combate, les gusta el choque, pero yo de mi trabajo estoy feliz, contento, y cada día, pues, necesito dar más de lo que hay de hoy. Bueno, de todo lo que pueda discutirse de rival, se te vio muy decidido. Está cambiando tu actitud ahora en los combates. Bueno, sí, de verdad. Me ha prometido, pues, algo más que esto. Después de esta pelea, pues, gracias a Dios, pues, salimos a darlo todo. Y, pues, eso se le iba a pagar con muy bienes la inteligencia. Yo, yo venía a pararse, pues, íbamos a enfrentar. Se le iba a buscar, pues, le tenemos que buscar. Pero, y, casi todo, es un buen trabajo, pues, muchísimo. ¿Estás decidido a ser más fajador, entonces? Bueno, ser más inteligente, pues, podría decir. Sí, no soy un boxeador, pues, de choque, pero sí. Me gusta que me quede salir. Pero se te vio hoy que no dejaste espacio a dudas frente al mexicano. No quisiste que se fuera larga la pelea, ¿no? Bueno, sí, de verdad. Y, como dije, me ha operado muy bienes. Me ha convertido algo bueno para el cojiembre. Si Dios quiere, pues, voy a conseguir una pelea en Estados Unidos. Y, si no, pues, vamos a tener la pelea aquí hasta octubre en octubre. ¿Podría ser en Estados Unidos, entonces, tu próxima pelea? Sí, en Estados Unidos es mejor. Podría ser mi pelea. Y, pues, tenemos esa chance. Y, si Dios quiere, pues, estamos juntos con esto. Felicidades, Whitton. Gracias. Muy amable. Notified. Gracias. Muy amable.